Este se resume en Juli, creo que justo el empate, ninguno de los dos mereció ganar, ninguno de los dos mereció perder. Hizo más Manucci en el segundo tiempo, pero no para decir mereció ganar de manera contundente, sí hizo más. Y hay que darle el mérito a Manucci que casi un tiempo jugó con un hombre menos. Lo más destacado fueron las expulsiones. Porque se daba aquí la expulsión de Viera, en cuatro minutos, primera María, minuto 7, segunda María, minuto 11. Esta es la de Manzaneda, este era el momento de desorden de Manucci, ahí se notaba que faltaba un volante de marca. Por eso Manzaneda tiene ese tiempo de controlar, de acomodarse, de armar el remate. Buena la tapada de Heredia y luego vi a Marín, de los mejores también en defensa aquí. Y a Marín que remata, dijimos tiene un par de remates al arco, lo hizo en ambos tiempos. Buena la intervención de Limusín, tras un balón que aguantaba Rivera. Luego, cambios varios, aquí está el remate del chileno Ortiz. Ya desde este momento pasó a ser mejor Manucci. Hasta que lo expulsan a Reina aquí. Pone la pierna, saca. Me quedó la impresión de que lo fue a chocar más Reina que otra cosa. Venía de... La carita de Reina. Sí, venía de una falta de Celi sobre Castillo, que ya tenía María en el medio. El árbitro no interpretó que era para segunda María, dejó seguir. Aquí está la buena pelota. De Arrué al cabezazo del Puma Chávez, también desde los cambios que pensó el profe Pautazo. En... La vida de la Celi... La vida de los cambios que pensó el profe Pautazo. La vida de los cambios que pensó el profe Pautazo. En... La vida de los cambios que pensó el profe Pautazo. En... La vida de los cambios que pensó el profe Pautazo. En... La vida de los cambios que pensó el profe Pautazo. En...